Ya le he tapado, dale, 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 un, dos, tres. Con anís rojo y peciño llevo 120 días, el azúcar por las nubes, por culpita del Mesías. Con anís rojo y peciño llevo 120 días, el azúcar por las nubes, por culpita del Mesías. Con anís roja llevo pegada, un, dos, tres. Pa' mí mis compañeras son como hermanas, no hay celos, no hay envidia, somos musanas. El villancito que dura más lo hago de solita, pero es por casualidad, no voy a dar tinta. ¡Aire! ¡Aire! ¡Bien! 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 ¡Bravo! Ya están con ustedes, ya están con ustedes. Un, dos, tres. Ya están con ustedes, las mari morena. Aplican de paso a paso como se pillan siquiera. Primero ve calentando, ¡sasas! Coge la bandereta. Entrenando desde mayo pa' evitar a las muertas. Pa' decirse es importante que seas muy discreta Yo como esta gente hortera con los brillos en la chaqueta Con este cursillo de mar y morena Tienes todas las herramientas para Sevilla en siquiera Como llega ya el final nos vamos a ir despidiendo Porque a esto de cantar le sacamos rendimiento Me da cuenta que se cobra mucho más encarnada Compra chapas y libretos y así nos paga la combiá Se va a la mar y morena, se va a la mar y morena A cantar en otro lugar Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de nuestra humildad Se va a la mar y morena, se va a la mar y morena A cantar en otro lugar Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de nuestra humildad ¡Gracias Cádiz! ¡Gracias Cádiz!